Vean cómo se monta un falso positivo, no sé si esto se puede alumbrar aquí compadre, voy con mi inglés aprendido en el furrial Marco Rubio, I have confirmed Leopoldo López has been taken to a military hospital hospital in Venezuela, ¿cómo? me va a corregir, hablan el tiro, me va a hablar el tiro hospital in Venezuela, in very serious condition este irresponsable dice que él confirmó que Leopoldo López ha sido llevado a un hospital militar en Venezuela en serias y graves condiciones que irresponsable, y este bicho es senador en Estados Unidos son mercenarios de la política, ¿cómo se forma un falso positivo? ¿cómo se forma? mira Marco Rubio ¿cómo le dije yo? narco Rubio, pues discúlpenme narco Rubio ni porque digas eso le van a dar visita mañana a Leopoldo no tiene visita mañana ¿mañana qué? jueves, no, no compadre, cuando le toque además está sancionado, ¿sabe por qué está sancionado? porque él es machito pues entonces le falta respeto a los a los custodios y no permite le dice, mire son las 6 de la tarde tiene que, no, yo no me voy ah bueno, también asume tu responsabilidad a nosotros también nos sancionamos pero no le chillamos a nadie y ningún senador vinculado con las mafias al narcotráfico en el mundo nos venía a defender y Dios nos cuide que nos haya defendido nunca, jamás la embajada americana dijo liberen a Hugo Chávez jamás el gobierno de Estados Unidos estamos preocupados por la salud de Diosdado o por la salud de Guasipati que tenemos que sacarlo o no ¿ah? o de sacarlo o no con los dolores que le daban a Guasipati cuando estaba preso no, pegábamos gritos ni nos paraban no, ya cerramos las puertas ya cerramos las puertas nunca nunca lo que dijo el comandante Chávez en la primera vuelta no le jalamos a nadie éramos presos de la dignidad por eso se llamaban las cárceles de la dignidad de la dignidad no hay visita para Leopoldo López mañana olvídate del tango que mi camarada Gardel desafortunadamente ya no está sigamos escuchando a Hugo Chávez que ese sí sabe política mándelo